hola qué tal con x follower cómo va todo bien verdad bueno pues continuamos esta semana con un tutorial más con un tutorial nuevo esta vez vamos a hacer un tutorial dividido en cuatro capítulos eso ha sido así porque no hemos encontrado que después de maquetar este tutorial pues duraba más de lo que habitualmente duran nuestros tutoriales entonces lo hemos dividido en cuatro capítulos que irán saliendo lunes a lunes hasta acabar o de forma completa tutorial esta vez lo que vamos a ver es un proyecto completo de diseño de principio a fin porque hemos recibido muchas peticiones de gente que nos piden que oye que después de realizar los cursos oficiales can equipar no hay mucha gente que no sabe que se sienten perdidos y no sabe cómo maquetar o diseñar un proyecto real knx cómo seleccionar los aparatos cómo tomar una decisión u otra a la hora de seleccionar un dispositivo como cablear no saben cómo es cómo se realizan los esquemas en fin como hay mucha gente que tiene muchas dudas hemos preferido hacer un tutorial completo de un proyecto de principio a fin y aquí vamos a resolver muchas muchas dudas de las que la gente que está empezando en esto del mundo knx tiene de acuerdo así que nada os dejamos con el primer capítulo de este tutorial esperamos que os guste y si así lo es por favor dale al like en el vídeo dale a compartir con toda aquella gente que piense que le puede ser interesante este tutorial y nada espero que os guste y nos vemos la semana que viene bueno pues vamos a hacer un proyecto real para aprender cómo se diseña cómo se maqueta un proyecto knx desde los inicios en los que hablamos con el cliente le pedimos información sobre qué lo que quiera hacer en su vivienda que lo que espera del sistema domótico luego pasaremos por la fase de donde incluimos los distintos aparatos y qué aparatos son los que vamos a incluir en el proyecto luego usaremos el diagrama lógico el diagrama funcional luego haremos el presupuesto en fin vamos a hacer el diseño completo de un proyecto de principio a fin de acuerdo para comenzar lo que lo primero que vamos a hacer es ver de qué partes se compone nuestro proyecto vamos a conocer la vivienda bueno pues nuestra vivienda está compuesta por una terraza donde ahí bueno colocaremos un punto de luz colocaremos un control de persianas esas persianas estarán controladas bien a través de los interfazos los pulsadores y también a través de una estación meteorológica que vamos a colocar en la terraza porque pensamos que la estación meteorológica en función de que si llueve si si entra la aportación de luz natural en fin se pueden hacer cosas que luego iremos viendo poco a poco luego tendremos aquí en la zona de comedor aquí la zona de salón tenemos también una cocina diáfana aquí en la en la parte de comedor que da este tipo de viviendas quedan con espacio abierto queda muy chula luego tenemos un pasillo distribuidor que es desde la entrada no a seguir o bien hacia los dormitorios o bien podemos también ir hacia nuestro salón comedor luego tenemos el dormitorio del niño luego tenemos el dormitorio del bebé tenemos también una terraza que comunica con los dormitorios que aquí lo que vamos a hacer es colocar un control paras para los maceteros que tenemos aquí vamos a colocar un control de riego para estos maceteros luego vamos a tener el dormitorio de matrimonio tendremos también el baño del dormitorio de matrimonio que se accede desde el mismo dormitorio de matrimonio y por último tenemos el aseo y el baño que son comunes para los dormitorios de bebé y el niño vale cuando se nos pide realizar una maquetación de un proyecto nosotros lo que solemos hacer es que una vez que nos pasan los planos del diseño pueden ser o bien en pdf o bien te lo pasan en cat nos gusta utilizar el sistema de renderizado para realizar una visualización en 3d para presentárselo al cliente porque queda mucho más profesional mucho más estético dice mucho más viste mucho más y hoy día hay incluso páginas web de que puedes maquetar o puedes realizar el renderizado en 3d de la vivienda en cuestión de 10 minutos hay aplicaciones muy sencillas que incluye incluso el mobiliario es decir incluye la mesa la cama el televisor todo eso lo incluye y puedes realizar un plano en 3d como el que estáis viendo ahora mismo en cuestión de muy poco tiempo y luego eso para presentarlo a vuestro cliente final pues viste mucho más ni que decir tiene que también está la visualización una vez que hagáis el renderizado os sirve también para incluirlo en el caso de que vayáis a meter en vuestro proyecto un servidor web que tenga visualización de los planos de la vivienda en el caso de que no utilicéis el un visualizador con con planos pues bueno en el mercado hay también servidores web que disponen de iconos o pictogramas para realizar el control de tu instalación y no hace falta tener renderizado pero bueno como digo queda mucho más visual que queda mucho más vistoso el hecho de que le presente a vuestro cliente haga hay una presentación o lo hagáis un presupuesto con un renderizado impacta mucho más no da más calidad de profesional como digo en internet y un montón de páginas web que lo puede hacer de forma gratuita y en un periodo muy corto de tiempo en 10 15 20 minutos lo puedes hacer si es cierto que si lo haces de forma gratuita no puedes guardarlo pero bueno puedes hacer un pantallazo y lo guardan en tu escritorio ya tiene el renderizado en 3d o si quieres tener guardado esos esos planos que van haciendo en 3d pues bueno pues ya son webs que son de pago de acuerdo bueno pues vamos a continuar después de que conozcamos el digamos nuestro nuestra vivienda en qué estancia o en qué parte vamos a dividir nuestra estancia se realiza un checklist de inicio de proyecto en la página web de knx o podría encontrar un checklist muy completo donde ese bueno es como si fuera un dosier donde se apunta el nombre del cliente los cuadros eléctricos que vas a colocar qué tipo de estancias son las que hay en la vivienda se realizan unas preguntas al cliente final para bueno para preguntarle que lo que espera de la domótica que lo que quiere incluir es una especie como de guión en una especie como de guión para que no te dejes nada atrás 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 si te quieres con si quieres controlar el alumbrado si quieres controlar las persianas si quieres controlar la detección de inundación alarmas técnicas no sé es un guión muy interesante que se puede realizar al inicio de proyecto las empresas cada una tiene su propio guión vale porque bueno este es un guión para gente que se inicia en el canal x y a lo mejor no tienen mucha idea de qué es lo que le tienes que preguntar al cliente final y es importante preguntarle al cliente final porque es importante que se sienta partícipe del proyecto porque oye cuando alguien quiere domótica normalmente la gente piensa que domótica simplemente es subir y bajar persiana o encender apagar luces pero realmente mucho más si tú le haces participar al cliente decir oye cuando suban las persianas cuando bajen que quieres que haga o incluso en el sistema de supervisión si es un cliente que por ejemplo le gusta el fútbol pues le puedes poner los pictogramas o los iconos o lo puedes poner relacionados con el mundo del fútbol si le gusta no sé el ciclismo pues después de poner los pictogramas o los iconos relacionados con el mundo del ciclismo eso le da un valor añadido al sistema domótico es como si fuera un traje a medida en lo que te va a diferenciar de la competencia en el caso de que no encuentres pictogramas relacionados con lo que te pide el cliente en internet que hay montones de pictogramas pues en caso de que no lo encuentres siempre puedes contactar con gente que venga con chicos y chicas que vienen del mundo de diseño gráfico y se lo puedes pagar le puedes contratar el que te diseñen esos pictogramas que van a ser exclusivos para tu cliente bueno pues como digo en este checklist podemos ver un resumen de las cosas que puedes controlar qué estancias tiene la vivienda dónde están los cuadros en fin si vas a utilizar alarmas técnicas los tipos de encendido que puedes utilizar los tipos de control de persianas que puede utilizar que quieres que hagan cuando el sistema domótico cuando se abran las ventanas cuando se abran las puertas en fin es una forma de no dejarte nada atrás cuando realiza la visita a obra o cuando va a ser el estudio inicial del proyecto cuando te sientas con el cliente para preguntarle cosas la verdad que este guión está muy bien yo lo que te recomiendo es que basándote en este guión te hagas el tuyo propio el tuyo propio que seguramente conforme vayas haciendo instalaciones este tipo de guión el tuyo propio vaya ampliándose poco a poco donde tendrás simplemente check y checks de de validar decir esto se incluye o esto no se incluye pero de alguna forma u otra no te vas a dejar nunca nada atrás porque una vez que ya está el sistema prácticamente o la vivienda prácticamente terminada el añadir cosas pues bueno pues puede ser un poco enredoso porque tienes que decirle luego al bañiles que a lo mejor te tiene que abrir una regola para colocar un dispositivo poner un tubo echar un cable puede ser un poco enredoso entonces para tener todo claro y luego le puede decirle a o bien al instalador o bien al bañil que te tiene que que encastrar los cuadros domóticos en la vivienda de tal para tenerlo todo claro lo suyo es que tengas un guión y con ese guión no te dejen nunca nada atrás os recomiendo este guión que lo podéis descargar de nuestra página web porque voy a dejar todo este proyecto completo en nuestra página web para que lo podéis descargar y os sirva de guión y como digo este checklist es muy interesante lo podéis coger de muestra para poder hacerlo el vuestro propio vale bueno pues una vez que tengamos ya nuestro nuestro checklist o nuestro guión de que lo que quiere el cliente empezamos a trabajar sobre la vivienda y vamos a trabajar partida por partida comenzamos con la partida bueno antes de empezar quiero mostrar unos stickers los stickers son digamos los iconos o los pictogramas que vamos a utilizar para colocarlos en nuestros planos y el cliente final sepa lo que hay o lo que vamos a controlar en cada estancia está claro que estos stickers no son la simbología normalizada que hay según norma une en nuestros planos pero no hemos dado cuenta nosotros con la experiencia que llevamos en esto que cuando entregas un plano a alguien no un plano digamos con cotas así tipo autocad con las normas dura la simbología normalizada sino que cuando utilizas este tipo de sticker es mucho más visual y es mucho más entendible y comprensible por los profesionales que trabajan en la obra está muy bien que cuando termines tu proyecto entre se entregue la documentación tal y como hay que hacerlo con tus planos en cada con todo cuando la simbología según especifique la normativa es decir eso eso es importante pero no hemos dado cuenta que cuando utiliza este tipo de simbología para explicarle a la gente cómo se tienen que hacer las cosas de esta manera se reduce mucho los los errores de acuerdo entonces bueno estos stickers también o lo vamos a dejar en la página web para que os lo descarguéis simplemente lo hemos descargado de internet luego le hemos añadido color le hemos añadido unos círculos en fin lo hemos un poco maquetado a nuestras necesidades estos stickers podéis ustedes haceros los vuestros propios incluso ya os digo que cuando alguien coge un plano de clientes nuestros habituales con estos stickers cuando cae un plano en sus manos dicen oye esto este lado de los chicos de canex ingeniería que porque claro ya de utilizarlo siempre los mismos la gente ya va a conocer conociendo nuestra nuestra simbología no es la que tienes que entregar a la ingeniería o al cliente final porque queda un poco ya hablando de profesional queda un poco profesional pero si te recomiendo que para los inicios para mostrar las cosas enseñar las cosas explicar a la gente cómo se deben hacer las cosas los utilices porque como digo va a resultar mucho más sencillo y más entendible por no solamente por el cliente final sino también por los profesionales que trabajan en el proyecto bueno por lo que vamos a utilizar los esticos vamos a utilizar son estos no cuadro eléctrico punto de luz el punto de luz regulado con la barrita esa de como el que como la simbología que tenemos cuando subimos bajamos el volumen bueno pues hemos utilizado el mismo para indicar un punto de luz regulado el detector de presencia que hemos utilizado este naranja con el muñequito cuando os queremos un enchufe para cuando queremos conectar o desconectar una carga eléctrica el del terminal se que parece un teléfono móvil pues ese es una pantalla o un servidor web que vamos a colocar en un sitio determinado la gota de agua pues bueno un sensor de humedad a un sensor de inundación la persiana motorizada el icono del sol junto con la nube pues una estación meteorológica que nos capta cuando llueve la velocidad del viento la radiación solar el de la ventana pues cuando vamos a abrir o hacer a una ventana o incluso una puerta pues el sensor de ventana luego tenemos también el sticker del termostato en la pasarela de clima que es la placa que conectamos a la máquina de clima para poder controlar todo todas las variables de clima de esa máquina la electroválvula de agua el sensor magnético o bien de puertas o bien de ventanas los puntos de accionamiento que quiere decir esto quiere decir que cuando hay un punto de accionamiento con él con el indicador por uno quiere decir que simplemente hay una tecla sirve para encender o apagar un punto de acción cuando tenemos el número 2 significa que en ese lugar va a haber dos teclas porque tenemos tres puntos de acción dos puntos de acción por ejemplo encendido uno o encendido dos o con uno subo la persiana y con otro bajo la persiana o con uno reguló la iluminación hacia arriba y con otro reguló de iluminación al saber hacia abajo cuando tengo tres pues tengo tres puntos de acción como por ejemplo tres puntos de luz distintos cuando tengo cuatro puedo tener o bien cuatro puntos de luz o bien dos persianas porque subir y bajar para una y subir y bajar para para la otra utilizo el 1 y el 2 para una persiana y el 3 y el 4 para la otra y cuando tengo 6 puedo tener seis puntos de luz distintos puedo tener tres persianas o incluso tres puntos de luz regulados totalmente distintos de acuerdo pues bueno pues estos son los stickers que son los como digo los pictogramas que vamos a utilizar en nuestros planos para que veáis lo fácil que vaya a entender cómo vamos a realizar el control de nuestro nuestro proyecto domótico bien bueno pues vamos a empezar con el control del alumbrado aquí lo tenemos a ver mirar vamos a tener un punto de luz en la terraza vamos a tener dos puntos de luz regulados uno en el comedor y otro en el salón punto de luz de luz también tendremos en cocina en el distribuidor que va a la entrada al salón en los dos dormitorios en el distribuidor que va a los dos a los dormitorios en el hall de entrada en el baño del aseo en la terraza que dan los dormitorios en el baño del dormitorio de matrimonio y luego en el dormitorio de matrimonio vamos a tener un punto regulado en el centro y vamos a tener también dos puntos de luz uno a cada mesita de noche vale luego sabiendo que estos son los puntos de luz que vamos a colocar en las distintas estancias ahora toca ver qué dispositivos hay en el mercado para poder controlar esos puntos de luz que hemos marcado en el plano de acuerdo bueno pues si os fijáis puntos de luz regulados vamos a controlar el primer del salón el del comedor y el del motor y el del dormitorio de matrimonio es decir necesitamos un aparato que como mínimo disponga de tres canales de regulación y para los puntos de luz convencionales simplemente on off necesitamos uno para terraza cocina pasillo salón hall de entrada pasillo dormitorios dormitorio niño bebé dormitorio matrimonio masita número 1 mesita número 2 terraza de dormitorios van bañera aseo y baño dormitorio de matrimonio por tanto necesitaré un aparato que disponga como mínimo de 13 canales independientes para controlar 13 circuitos de alumbrado independientes de acuerdo muy bueno aquí tenemos la propuesta que vamos a hacer para el control de estos circuitos de alumbrado por un lado vamos a colocar un actuador dimmer de cuatro canales donde de esos cuatro canales vamos a utilizar solamente tres de acuerdo el actuador dimmer es el aparato que sirve sólo exclusivamente para punto de luz regulado lo tenemos en el mercado de reguladores dimmer universales de lámparas led de 0 a 10 voltios de dalí en fin tenemos amplia variedad nosotros en nuestro caso vamos a utilizar un dimmer universal de acuerdo luego para realizar el control de los 13 puntos de luz que tenemos a continuación que son puntos de luz convencionales vamos a utilizar tres dispositivos por un lado tenemos un actuador de 12 canales ese actuador binario de 12 canales no va a controlar los circuitos de alumbrado que van desde el número 1 hasta el número 12 porque tiene simplemente 12 canales lo hay en el mercado de más canales sí pero nosotros vamos a utilizar este el de 12 canales por otro lado vamos a utilizar uno pequeñito de empotrar para el número 13 de esta manera os quiero ahora mostrar qué diferencia habría en utilizar los actuadores que van colocados en el cuadro eléctrico como son éste o los actuadores que se colocan en las cajas de registro que son pequeñitos que son como éste aparte de este aparato y este aparato para controlar los distintos circuitos de del distribuidor que ahora veremos incluso cómo se va a cablear también podemos utilizar y vamos a utilizar en el proyecto un detector de movimiento presencia este que colocaremos en el pasillo distribuidor y controlar a los distintos circuitos del pasillo distribuidor de acuerdo de tal forma que cuando se detecte el movimiento en el distribuidor no encenderá los circuitos de del distribuidor vale bien continuamos una vez que ya tenemos claro qué aparatos vamos a utilizar para los distintos puntos de alumbrado que se nos presentan en el proyecto que como vemos son tres circuitos independientes de regulación y 13 independientes de de on off pues como vemos repito un actuador dimer para de cuatro canales para de esos cuatro canales utilizar tres para el control dimer y uno de 12 para los 12 primeros circuitos que hemos puesto aquí de alumbrado y el número 13 para le vamos a colocar un actuador binario pequeñito de empotrar que luego vamos a ver cómo vamos a cablear cómo vamos a colocar esto bien pues una vez que hemos seleccionado los aparatos tenemos que ver desde dónde vamos a accionar los distintos puntos de luz es decir este punto de luz que tenemos aquí lo vamos a conectar o bien desde la pantalla táctil que la pondremos aquí en el comedor o bien desde un pulsador que colocaremos veis que pone por uno es que vamos a utilizar un pulsador aquí en la pared para poder accionar este punto de luz luego veremos cómo se cablea eso luego aquí colocaremos otro accionamiento de seis teclas para que para poder controlar dos teclas las utilizaremos para el primer del comedor otras dos teclas para el primer de aquí del salón una tecla para la cocina y otra tecla si queremos la podemos utilizar también para controlar el encendido y apagado de la terraza de acuerdo luego aquí lo que habrá estará colocado serán los mecanismos los pulsadores que accionan los circuitos de alumbrado que hemos colocado y que van a ser controlados a su vez también por los actuadores que hemos ya seleccionado vale porque al fin y al cabo el actuador es el que abre y cierra el contacto de del circuito ya no es que el mecanismo es el que le hace el corte de corriente no abre el corte de corriente lo va a ser un contacto que está en el cuadro eléctrico porque el actuador que es el que lleva los contactos los relés que abre y cierra el circuito se van a colocar en el cuadro eléctrico pero claro la llamada a que ese contacto se abre o se cierre se tiene que hacer de alguna forma como lo hacemos mediante los mecanismos que vamos a colocar y ahora vamos a ver que le vamos a colocar e interiormente a esos mecanismos bueno continuamos aquí en el centro del distribuidor vamos a colocar el detector de movimiento y presencia para que en caso de que se detecte movimiento o bien entrando por aquí por la entrada o bien por aquí del salón al distribuidor o bien por aquí en algunos de los de las puertas de los dormitorios porque se encienda los tres circuitos de alumbrado de que estaban relacionados con el distribuidor pero claro este distribuidor este director de movimiento perdón tendrá que estar se encenderá el alumbrado o no se encenderá en función de la aportación de luz natural de acuerdo luego a la hora de programar el sistema tendremos que especificar que ese punto de luz se encenderá cuando la aportación de luz natural sea la adecuada es decir que es este oscuro para que cuando desde este movimiento se encienda el alumbrado no por detectar movimiento tiene que encender sí o sí no simplemente si hay aportación de luz natural y se ve suficiente en el pasillo no se va a encender alumbrado pero si está oscuro si se tiene que encender cuando se detecte movimiento vale en el dormitorio de el niño vamos a colocar un interruptor un pulsador perdón para encender este punto de luz en el del bebé vamos a colocar otro en la entrada para encender la luz del bebé del dormitorio del bebé y colocaremos otro para encender la luz de la terraza este mismo que va a encender la luz de la terraza vamos a colocar otro en la otra puerta de acceso a la terraza desde el dormitorio de matrimonio para también encender el mismo punto de luz luego también tendremos en el dormitorio de matrimonios tendremos al lado de una mesita de noche tres teclas es decir un mecanismo o dos mecanismos y un de dos teclas y otro de una tecla para que una tecla para encender la mesita de noche y dos teclas para hacer la regulación que tenemos en el punto de luz regulado encima de la cama lo mismo que tenemos para una mesita de noche haremos lo mismo para la otra mesita de noche en la entrada al dormitorio colocaremos simplemente dos teclas para hacer el control del timer es decir desde la entrada nos vamos a encender de momento en este proyecto no vamos a encender los las mesitas de noche luego tenemos también el accionamiento para el baño del dormitorio de matrimonio el baño común y el aseo común de acuerdo pues en este plano ya veis qué punto de luz son los que tenemos que colocar y dónde vamos a colocar los distintos accionamientos para encender y apagar los distintos puntos de luz ni que decir tiene que además de utilizar los puntos de accionamiento que hemos marcado en el plano también estos mismos puntos de luz se van a controlar desde el terminal táctil que vamos a colocar en el proyecto que luego veremos que terminal táctil vamos a colocar de acuerdo bien pues como veis para nosotros utilizar para poder controlar los accionamientos de los mecanismos lo que vamos a utilizar son los denominados interfaces de pulsadores los interfaces de pulsadores son unas pequeñas pastillitas que se conectan a los mecanismos de esta manera podemos estar tranquilo de que el cliente final puede utilizar o puede colocar los mecanismos que le dé la gana porque al fin al cabo esto se adapta a cualquier mecanismo por tanto si vemos por ejemplo que tenemos un accionamiento utilizaremos una interfaz de dos canales donde uno de ellos será el que utilicemos y el otro será el que quede libre si utilizamos dos accionamientos el interfaz de dos canales los dos canales estarán ocupados si tenemos tres accionamientos utilizaremos un canal de cuatro canales un interfaz de cuatro canales donde tres de esos canales estarán ocupados y uno estará libre si utilizamos el de cuatro accionamientos tendremos que utilizar una interfaz de cuatro canales donde los cuatro están ocupados y no hay ninguno libre si utilizamos uno de seis lo que vamos a hacer es utilizar uno de cuatro más uno de dos de esta forma tenemos los seis accionamientos que nos hacen falta y esto realmente donde lo colocamos o como lo colocamos bueno pues aquí tenemos si veis tenemos dos mecanismos convencionales de pulsadores vale con tecla ancha esto simplemente es un pulsador convencional nosotros lo que vamos a hacer es colocar esa pastillita domótica vale dentro de uno de estos dos mecanismos es decir en el cubillo en el cajillo de empotrar que tenemos del mecanismo va a caber o aseguro que cabe esa pastilla la vamos a colocar dentro de uno de los mecanismos de tal manera que vamos a llevar el canal número uno a un mecanismo y el canal número dos a otro mecanismo en caso de que la tecla sea doble aquí por ejemplo que fue una tecla la doble entonces ya tendríamos tres accionamientos sería una tecla simple ancha y dos teclas una tecla doble de acuerdo serían tres accionamientos ya tendríamos que utilizar un interfaz de cuatro canales para abarcar tres accionamientos el cableado es tal como lo estáis viendo aquí en este esquema tenemos que llevar un común a cada uno de los mecanismos y ahora cada canal cada hilo de canal independiente a cada uno de los mecanismos de tal forma que cuando se detecta de que se cierra el circuito envía la orden de encendido o la orden de apagado es tan fácil como eso de acuerdo cuando vamos a utilizar un mecanismo para persianas que va a tener dos teclas utilicemos tendremos que utilizar pues eso pues dos canales un canal se lo conectamos a una tecla y el otro canal se lo conectamos a la otra tecla de esa forma siempre sabremos que la persiana va a enviar a orden de subir o se envía la orden de bajar luego también deciros que hay algunas interfaces de pulsadores que disponen de salida para colocarle unos leds de estado para aquellos mecanismos que permitan el colocarle los leds de estado para saber si realmente la luz está encendido está apagada pensar que ahora aquí no no hace falta echar cable convencional de corriente ya no hace falta echar a decir al instalador que no eche a los mecanismos dos hilos de corriente el cable de corriente y el vuelta ya no hace falta ya esto está totalmente de movilizado simplemente hay que echar el cable bus al mecanismo donde vamos a colocar el interfaz y después en el interfaz vamos a repartir con los hilos del interfaz a los distintos mecanismos incluso puedo duplicar un mecanismo en otro que haga la misma función siempre y cuando la distancia no sea mayor a 10 metros esto de la distancia mayor a 10 metros hay que mirarlo revisarlo en las prescripciones del fabricante porque hay fabricante que te dicen 10 metros pero hay otros fabricantes que no hemos encontrado que te dicen es tan solo 5 metros depende de la sección que tienen los cables de interfaz de acuerdo y también decir una cosa interesante en caso de que no vaya a utilizar los leds de estado no compréis los interfaces que tengan salida para el estado porque al fin y al cabo estáis pagando una función que no vais a utilizar busca entonces los interfaces que vengan sin las de estado que van a salir un poco más baratitos que los que los que llevan la salida para para el estado de acuerdo bueno pues así es como se cablea el interfaz que va a ser el que va a hacer el accionamiento a los distintos puntos de luz de acuerdo bien pues así se nos queda nuestro proyecto nuestro proyecto simplemente para el control de alumbrado tenemos los interfaces de pulsadores que vamos a colocar que hemos visto antes todos de dos canales menos tres que van a ser de cuatro canales vamos a colocar un inter un actuador de un solo canal vale vamos a colocar el detector de movimiento y presencia de movimiento y presencia el primer el actor ordinario y una fuente de alimentación que alimente todo el bus de todos los dispositivos que vamos a colocar en nuestro proyecto knx de qué calibre va a ser esta fuente eso lo vamos a decidir al final porque ahora vamos a ir poco a poco añadiendo más aparatos y conforme vayamos añadiendo vamos a baratos vamos a comprobar de qué calibre no va a hacer falta la fuente de alimentación de acuerdo bien bueno pues en este esquema os quiero mostrar una cosa interesante para que se os quede bien el concepto de ver si vamos a decidir en un proyecto si realmente queremos centralizar todo en el cuadro eléctrico o bien lo queremos hacer en las distintas habitaciones si nosotros centralizamos todo en el cual eléctrico como por ejemplo este actuador que hemos seleccionado de 12 canales para controlar 12 puntos de luz hay que llevar 12 hilos de vuelta al cuadro eléctrico porque el relé que abre el circuito está en el cuadro eléctrico no está en la habitación porque ya no vamos a utilizar interruptores convencionales que son los que hacen el corte de lámpara no ahora que vamos a utilizar es un actuador que lleva los relés que no vas a que no van a hacer ahí en esos relés el corte de lámpara por tanto ese hilo que va desde en una instalación eléctrica convencional que va desde el interruptor a la lámpara ahora tiene que ir hasta el cuadro eléctrico y esto puede ser un poco engorroso llevar todos los cables hasta el cuadro eléctrico al fin al cabo esto puede hacer abaratar la instalación domótica porque si lo centralizamos todo en el cuadro eléctrico abaratamos la instalación domótica pero podemos encarecer habría que estudiarlo podemos encarecer la partida eléctrica de que tenemos que llevar todos los cables hasta el cuadro eléctrico junto con sus tubos las regolas con las regolas o roza como se dice también fuera de andalusia se dice también rozas es decir las canales que se abren dentro de los ladrillos para poder introducir el tubo o si vamos a meter más hilos hay que abrir más canales hay que meter más tubo hay que meter más hilos y eso luego hay que ver que lo que te compensa si al fin al cabo a ti te contratan sólo exclusivamente la instalación domótica aquí lo que te compensa es colocar todos los aparatos en el cuadro eléctrico porque para ti va a ser lo más barato pero si lo que te van a contratar es la instalación domótica junto con la instalación eléctrica realmente lo que te compensa es colocar los aparatos no distribuidos en el cuadro eléctrico sino distribuidos por todas las habitaciones quizá la partida de elementos de domótica va a ser algo más cara de dispositivos pero te vas a ahorrar mucho dinero en albañilería y en electricidad de acuerdo y eso unas cosas que luego es una cosa que realmente no se valora o no se entiende bien yo quiero conectar con esta transparencia y con la que voy a mostrar ahora después que es esta si nosotros colocamos en vez de un actuado en el cuadro eléctrico colocásemos este aparato en cada una de las estancias este aparato es el que no va a hacer el corte de lámpara es el que no porque dentro del aparato dispone del relé que me abre y me cierra el circuito de la lámpara de acuerdo es la misma función que teníamos en nuestra acción eléctrica convencional con un interruptor ahora lo tenemos con este aparato por tanto aquí en este esquema lo único que tendríamos que hacer es salir con nuestro circuito alumbrado de nuestro magneto térmico ir pasando por todos los puntos de luz y ahora el corte de lámpara lo hace este aparato veis cuántos y los tienen que llegar entonces a nuestro cuadro eléctrico posiblemente dos porque de las salidas del magneto térmico vamos a repartiendo para todas las estancias vale por eso digo que aquí a lo mejor sería más caro el número de aparatos porque tendríamos que poner un aparato para cada punto de luz pero nada más que encableado en regola en tubo en instalación en empalmes o no estaríamos ahorrando mucho dinero sería la diferencia con esta otra transparencia de acuerdo lo tenemos claro bien continuamos pues así es como conectaríamos un actuador que está conectado en un cuadro eléctrico el actuador saldría es decir del magneto térmico de alumbrado llegamos con nuestro cable de corriente al actuador que este hilo lo haríamos dentro del mismo cuadro eléctrico vale pero para cada uno de los canales que no va a ser el corte de los distintos puntos de luz tendríamos que sacar un hilo y llevarlo hasta nuestra lámpara luego si es cierto que el neutro es común para todas las lámparas y por tanto tendría que ir sale de nuestro cuadro eléctrico y reparte por toda la vivienda y bueno esto está claro que nuestro actuador es el que abre y cierra los relés para encender apagar la lámpara pero quién es el que envía la orden de encender o apagar esas lámparas o va a ser el mecanismo que vamos a colocar en la estancia pero que en vez de tener una instalación eléctrica convencional el dentro del cubillo le vamos a colocar el interfaz de pulsadores que es el que nos va a enviar la información al bus de que tú has tocado la tecla del mecanismo de acuerdo que lo que he explicado anteriormente también si colocamos un detector de movimiento y presencia a través del bus no enviará la información al dispositivo de que tiene que cerrar o un relé u otro esto lo vamos a hacer luego ya programándolo con nuestro software eps pero lo que es importante efecto de cableado es saber que tenemos que salir de este actuador a cada una de las lámparas que vamos a controlar y luego con nuestro cable neutro si es cierto que lo vamos a pasar por todos nuestros puntos de luz de acuerdo esta sería la forma de cablear cuando vamos a colocar un actuador centralizado en el cuadro eléctrico cuando vamos a colocar un dimmer la diferencia es que al dimmer le tenemos que llevar fase y neutro de acuerdo y el orden de la fase y el neutro al dimmer tiene que ser la adecuada importante y lo que hemos encontrado muchos problemas o muchos errores en una instalación en el primer el cable que se regula es el cable de fase no es el cable neutro es el cable de fase no hemos encontrado en instalaciones que nos dicen oye es que no funciona la regulación de la lámpara porque el cable que le han metido a regular es el neutro en vez de ser el cable de fase bueno pues este sería el esquema que tenemos que hacer para controlar los puntos de luz regulados fase y neutro a nuestro dimmer salimos con el vuelta de lámpara con fase a cada uno de los circuitos que vayamos a controlar el neutro si pasa por todas las puntos de luz de la vivienda y quién va a ser el que va a enviar la orden de encender o apagar o regular ese dimmer o va a ser los mecanismos que pongamos en una distinta distancia que todos ellos dispondrán de una interfaz de pulsadores para poder detectar el accionamiento que vamos a colocar en él o incluso también se puede colocar un detector de movimiento o una pantalla táctil lo que sea como todo va conectado a través del bus pues a través del bus se detecta esa esa información como por ejemplo en el caso de un pulsador convencional ese accionamiento lo va a detectar nuestra pastillita a nuestra interfaz de pulsadores y ya mediante programación con el software ets le diremos a esta pastillita oye que cuando se pulsa esa tecla se tiene que regular o se tiene que encender el canal a o el b o el c eso ya lo ponemos nosotros en la programación del sistema y por último cómo se conecta o cómo se cablea el actuador de un canal que va colocada en la caja de registro como veis nosotros de nuestro magneto térmico sacamos el cable de fase y el cable neutro donde el neutro va directamente a la lámpara y el de fase pasa por el contacto de nuestro actuador y de nuestro actuador a la lámpara si este aparato está colocado dentro de la estancia donde vamos a encender y apagar esta lámpara este tramo de cable es muy muy corto de acuerdo es lo mismo que utilizamos en la instalación convencional con el vuelta de lámpara que va desde 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 la lámpara al interruptor de acuerdo es lo mismo ok y ahora quién va a accionar este quién le va a decir a perdón quién le va a decir a este interfaz perdón actuador de un canal que se abro se cierre para que se encienda la lámpara por lo mismo que hemos hecho antes o bien podrá ser un director de movimiento una pantalla táctil o el interruptor o pulsador que colocamos en nuestra instalación en nuestra estancia porque llevará incorporado una interfaz de pulsadores para detectar el accionamiento de este de este interruptor o pulsador que coloquemos de acuerdo así es como lo vamos a cablear bien pues vamos a ver ahora cómo realizaríamos el control de persianas en nuestro proyecto y knx school porque knx puede ser fácil o difícil según quien te lo explique